Entramos al ciclo de Krebs. ¿Qué sucede en el ciclo de Krebs? Este acetilcoenzima A va a dar inicio al llamado ciclo de Krebs, también llamado el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico también es su otro nombre. Cuando ingresa el acetilcoenzima A que tiene 2 carbonos y se une al ácido oxalacético o oxalacetato que tiene 4 carbonos pues ¿cuánto es? 2 más 4 es 6, entonces se va a formar el ácido cítrico que es una molécula que tiene 6 átomos de carbono. En todo este proceso se va a desprender dióxido de carbono, el ácido cítrico o citrato va a formar alfacetoglutarato o ácido alfacetoglutarico donde va a quedar con 5 carbonos y bueno como producto del ciclo de Krebs va a perder un carbono más y quedaría con 4 carbonos y formaría el ácido oxalacético o el oxalacetato que necesita unirse al acetilcoenzima A para dar inicio al ciclo de Krebs. ¿Qué sucede acá? Durante el ciclo de Krebs el ácido pirúvico o piruvato es descompuesto como producto final, se puede formar dióxido de carbono en una serie de reacciones donde se extrae energía, se forma ATP. El ciclo de Krebs es también llamado como el ciclo del ácido tricarbocílico, es también llamado, se lo conoce como el ciclo del ácido cítrico debido a que este ácido es el primer compuesto que se forma en una serie de reacciones, ya estamos viendo acá el ácido cítrico. El ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico, ¿qué quiere decir? Que se pueden dar procesos de catabolismo y se pueden dar procesos de anabolismo. Vemos que esta molécula que tenía 2 carbonos ahora tiene 6 carbonos, el acetilcoenzima A tenía 2 carbonos, el ácido oxalacético o el oxalacetato tenía 4 carbonos, entonces acetilcoenzima A 2 carbonos más oxalacetato 4 carbonos serían 6 carbonos, se está creando una nueva molécula, entonces eso es anabolismo. Pero en la reacción del ácido cítrico del ciclo de Krebs también hay pérdida de carbonos. Ah, si hay pérdida de carbono, la molécula que empezó con 6 carbonos termina con 4 carbonos en el ciclo, entonces ahí se está dando un proceso de catabolismo. Al final, en el ciclo de Krebs se tienen 8 reacciones. En estas 8 reacciones se dice 3 de esas reacciones son irreversibles. No se puede ir a... el producto no puede volver otra vez a formar el ractán. Veamos un poco más qué es lo que sucede en el ciclo de Krebs. Fíjense acá, ya estamos viéndolo más detalladamente. Todo este proceso del ciclo de Krebs se da donde? En el mitosol. ¿Qué nombre recibe también el mitosol? La matriz mitocondrial. Aquí en el mitosol en la matriz mitocondrial hay NAT. Si se forman NAT, los NAT producen 3 ATP. Si se forman FACs, los FACs producen 2 ATP. El producto final del ciclo de Krebs son estos. Se producen 3 NAT, se producen 3 NAT H, se produce un FAT H2 y se produce indirectamente un ATP. Y aquí vemos las 8 reacciones que tiene el ciclo de Krebs. Ya lo vemos más detalladamente donde la acetilcoenzima A se une al ácido oxalacético o oxalacetato. La acetilcoenzima A tiene en este caso 2 carbonos y se va a unir con el oxalacetato que tiene 4 carbonos. Entonces 4 más 2 carbonos tendríamos una molécula de 6 carbonos. Y este es el citrato o el ácido cítrico. La primera molécula que se produce en esta reacción. Para que se dé inicio a esta reacción se necesita esta enzima, la citrato sintasa, que es la que origina toda la reacción del ciclo de Krebs. El citrato luego va a formarse cisaconitato. Es otro compuesto desdoblado del citrato. Este cisaconitato va a formar isocitrato. Es como solamente cambiar el orden del estrógidro a levogiro, la estructura de la glucosa, del ácido cítrico y ahora se llama isocitrato. Siguen teniendo, fíjense, 6 carbonos hasta esta segunda reacción. Pero hay algo que pasa ya con el isocitrato. El isocitrato para formar alfacetoglutarato va a perder un carbono. Y ese carbono se lo pierde en forma de dióxido de carbono. Pero esta pérdida de dióxido de carbono va a hacer que venga un NAD oxidado y como se está perdiendo un carbono, el carbono va a liberar sus electrones. ¿Quién va a agarrar esos electrones que se están dando al perder carbono? Los va a agarrar el NAD y va a quedar como NAD reducido. ¿Y qué hacen los NAD? Transportan electrones. Luego el alfacetoglutarato que ya ahora ha quedado con 5 carbonos va otra vez a perder un carbono mediante la coenzima, coenzima A, coenzima SH va a ayudar a que se pierda un carbono más. Y este alfacetoglutarato va a formar el subsinilcoenzima A, una molécula que tiene 4 átomos de carbono. Como el alfacetoglutarato está perdiendo un carbono, al perder un carbono se liberan electrones. Ahora estos electrones ¿quién lo va a recibir? Otro NAD. Por eso es que aquí viene un NAD oxidado, recibe los electrones y ya queda como NAD H, como NAD reducido. Posteriormente, ahora fíjense ya toda esta reacción ahora queda la subsinilcoenzima A con 4 átomos de carbono y esta subsinilcoenzima A va a necesitar de energía, va a necesitar de GDP para producir GTP. Y esta GTP, que es una molécula de energía, indirectamente se fosforila y forma una molécula de ATP. Lo que estamos viendo acá, se está formando una molécula de ATP. Ya vemos que acá hay un NAD, aquí hay un segundo NAD reducido, dos NAD H que se han formado, donde el subsinilcoenzima A pasa a subsinato y en esta reacción se desprende GTP y GTP indirectamente forma lo que son una molécula de ATP. ¿Qué sucede con el subsinato? Que tiene 4 átomos de carbono. Este subsinato va a pasar a fumarato, otra molécula que tiene 4 átomos de carbono, pero en este caso quien va a intervenir ya es otro transportador de electrones, que es un FAT oxidado, va a recibir los electrones de esta reacción y se va a formar FAT H2. ¿Cuántos FAT H2 se forman? Uno solo, un solo FAT H2. Y algo que aquí es bien importante es que la enzima que ayuda en este proceso es la subsinato de sidrogenasa. Como estamos viendo, entonces el subsinato cuando va a formar fumarato, otra molécula de 4 átomos de carbono, en esta reacción se va a formar FAT y la enzima que actúa en este proceso es la subsinato de sidrogenasa. Bueno, luego el fumarato con la eczima fumarasa va a formar malato, el malato va a formar oxalacetato. En este proceso igualmente se forman NADH, recibe electrones y el oxalacetato que queda con 4 átomos de carbono a través de la enzima citrato sintasa se une al acetilcoenzima A y vuelve otra vez a iniciar el ciclo formando ya sea citrato o ácido cítrico. Y este es lo que se conoce como el ciclo de Krebs, donde necesito un acetilcoenzima A. Pero si recordamos, la glucosa, ¿cuántos piruvatos forma? En la glicólisis forma 2 piruvatos. Entonces aquí estamos viendo que un piruvato, un piruvato, ¿qué va a formar? Va a formar acetilcoenzima A. Y el otro piruvato A. El otro piruvato también va a formar acetilcoenzima A. Entonces este ciclo de, el ciclo de Krebs se repite dos veces porque una sola molécula de glucosa produce dos piruvatos. Entonces este ciclo que se está dando acá se va a repetir dos veces. ¿Qué significaría si se repitiera dos veces? Se formarían duplicados, se formarían 6 NAD, se formarían 2 FAT-H2 y se formarían 2 ATP como producto para los dos piruvatos. Pero mayormente lo que se hace es mostrar esta reacción con una sola, un solo piruvato, un solo ácido pirúvico, donde se muestra primeramente con un solo acetilcoenzima A, ¿cómo es que se da todo este ciclo? Lo que le decía a ustedes, ¿cuál es lo importante acá? Lo importante de esta reacción podríamos, podríamos ponerlo así. Si tuviese que hacer una línea, una línea en la cual pueda, pueda dividir esto, más o menos de esta manera, esto es la parte primordial. La acetilcoenzima A, para formar ácido cítrico o citrato, necesita de una enzima. ¿Qué nombre recibe esa enzima? Citrato sin tetasa. ¿Cuál es la molécula que requiere el acetilcoenzima A para formar ácido cítrico? Esto requiere la molécula de oxalacetate, el cual tiene 4 ártomos de carbono. Entonces podríamos decir, vemos acá cuántos NAD se producen, 3 NAD, un FAD y un ATP. Aparte de eso, la enzima citrato sin tasa es la que da inicio al ciclo de Krebs. 1. 2. La enzima succinato de sidrogenasa, que es la reacción entre succinato y fumarato, donde se produce el FADH2, esta enzima es muy importante, porque esta enzima va a favorecer en la cadena de transporte de electrones. ¿Qué significa? Este FADH2 se va a ir a la cadena de transporte de electrones, mayormente a la bomba 2 o al complejo 2, para ir a depositar ahí sus electrones. Acuérdense que los NAD y los FAD son transportadores de electrones, son como delivery. ¿Qué es lo que llevan de pedido? Llevan los electrones, eso es lo que transportan. Y los NADH llevan los electrones al complejo 1 o a la bomba 1 de la cadena de transporte de electrones. Eso es lo que sucede y lo que va luego al otro ciclo. ¿Qué más podemos decir del ciclo de Krebs? Vemos acá, este es otro, donde ya se están mostrando las estructuras. En otra bibliografía no dice citrato, dice ácido cítrico. La acetilcoenzima A a través con el oxalacetato, o en este caso si lo estamos tomando como ácido oxalacético, se une con el acetilcoenzima A. ¿Cuántos carbonos tiene el acetilcoenzima A? Dos carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene el oxalacetato o ácido oxalacélico? Vemos al oxalacético 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces 2 más 4 forma acá una molécula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Y va a ir pediendo los carbonos. ¿Cómo pierden los carbonos? Formando dióxido de carbono. En este ciclo de Krebs, ¿cuáles son los productos? Se forman 3 NADH, se forma un FAT y se forma indirectamente un ATP. El FAT va a ir a llevar los electrones a la bomba o al complejo 2 de los transporte de electrones. Y los NADH van a llevar los electrones al complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. Algo más que podríamos ya simplificar aquí es que el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricabocílicos tiene diferentes vías. No es que solamente se da un ciclo completo, sino que pueden darse fases intermedias y formarse en otros productos. Como ser cuando el oxalacetato se une al acetilcoenzima A, fíjense, ¿qué es lo que se va a formar? Ácido cítrico o citrato. Si la célula requiere el citrato para otra reacción, que no sea el ciclo de Krebs, este citrato va a dar origen a los ácidos grasos o va a dar origen para la formación de colesterol. Vemos también que el alfacetoglutarato, que es otra molécula que se produce en el ciclo de Krebs, si no completa la vuelta completa o puede este alfacetoglutarato dar origen a la oxidación y a la biosíntesis de los aminoácidos. Como también la oxidación de los ácidos grasos pueden formar succinilcoenzima A, no solamente el ciclo de Krebs, como también los aminoácidos como la valina, isoleucina, la metionina. Ellos también pueden formar succinilcoenzima A y ya se lo puede utilizar aquí en el ciclo de Krebs. O la succinilcoenzima A, ella puede salir del ciclo y formar porfirina. Las porfirina son un tipo de molécula que luego van a formar ya sea la ferritina, la molécula para que se forme la hemoglobina con el hierro. Igual, los aminoácidos como ser el ácido aspártico, la fenilalanina, la tirosina, estos aminoácidos pueden producir fumarato, no solo el ciclo de Krebs. El malato, esta molécula puede coadyuvar para la gluconeogénesis que se puede dar y el oxalacetato. El oxalacetato se puede producir no solamente por el ciclo de Krebs, sino también el oxalacetato se puede producir directamente por el piruvato. El piruvato puede producir oxalacetato, como también la oxidación y biosíntesis de aminoácidos pueden producir oxalacetato o el oxalacetato puede ir al proceso de la oxidación y biosíntesis de los aminoácidos. Son ya diferentes ramificaciones que cumple el ciclo de Krebs. No solamente es dar la vuelta completa y formar ATP, formar NAD, formar FAD, sino que varias moléculas intermedias del ciclo de Krebs se pueden producir por otra síntesis. Eso es lo que quiero decirle. O las moléculas intermedias del ciclo de Krebs pueden ir a ayudar o coadyuvar otro proceso metabólico. Ya eso va a depender de lo que requiere la célula. ¿Cuáles son los productos? 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Los FAD donde llevan los electrones al complejo 2 de la cadena de transporte electrones. Los NAD donde llevan los electrones del ciclo de Krebs los llevan al complejo 1 de la cadena de transporte. Así que esto es lo que llamaríamos el ciclo de Krebs. Hasta aquí sería la explicación.